Luego que se hicieran públicas estas denuncias de varios partidos políticos en contra de los programas sociales del Gobierno del Estado, los cuales respaldan a sus candidatos panistas, el candidato a la Alcaldía de León, Héctor López Santillán, se deslindó del tema y canalizó los cuestionamientos del tema a las dirigencias del partido. En entrevista, el contendiente del PAN a la presidencia municipal aseguró desconocer a detalle el tema y se mostró despreocupado acerca de las resoluciones, ya que ese tema le corresponde tanto al comité municipal como al estatal. Sin asumir alguna postura, se mostró a favor de la legalidad y señaló que él proseguirá con su campaña. Vamos a escuchar a Héctor López Santillán. Yo te pediría muy respetuosamente que esa pregunta se la canalizaras al jefe municipal y al jefe estatal. Yo en mi equipo de campaña y un servidor estamos concentrados en la propuesta. Y son ellos los que están haciendo acopio de las denuncias y definiendo la estrategia jurídica. Estoy a favor del respeto absoluto del marco legal, en cualquiera que sea las circunstancias, pero lo que estoy comentando es que yo estoy concentrado en la propuesta ciudadana.